Y con el paso de las horas aumenta el número de venezolanos que pasan por esas trochas ante el cierre de los puentes, aunque hacerlo, según dicen, se ha convertido en un riesgo para la seguridad. Juan Jacobo Castellanos, ¿a qué le temen? ¿Qué es lo que dicen estas personas? ¿Cuál es la situación hasta ahora en la frontera? Vanessa, lo que dicen los ciudadanos venezolanos con los que hemos podido conversar es que el gran temor es que los colectivos los pueden desaparecer. Dicen que ya muchos de sus familiares, de los que están aquí en Colombia, los han ido a buscar y algunos de ellos no aparecen desde hace varios días. Esta es la panorámica en este momento del puente internacional Francisco de Paula Santander. Ustedes pueden ver al fondo a la gente de la policía fiscal y aduanera, también a los oficiales de Migración Colombia y a la gente de la DIAN. Ellos están atentos en cualquier caso de que alguna persona pueda pasar de Venezuela a Colombia por este puente, si es que la guardia lo permite. Sin embargo, las autoridades colombianas han determinado por seguridad de la misma gente que por ahora aquí, por este puente, no circule absolutamente nadie. El problema aquí en materia humanitaria sigue siendo mayúsculo. A este niño en silla de ruedas y a su madre, la guardiana venezolana los hizo esperar durante más de una hora bajo el rayo del sol y el intenso calor que se siente en el puente Francisco de Paula Santander. Ellos decidieron ingresar a su país por este punto, a pesar de que el puente permanece cerrado del lado venezolano. Cuando los guardias vieron que grabábamos desde el lado colombiano, corrieron al menor. No sabemos si les permitieron entrar. Al estar cerrado el puente internacional, la gente se manda por las trochas para cruzar el río Táchira. Lo hacen por necesidad, en medio del pánico de ser abordados del lado venezolano por los colectivos leales a Maduro. ¿El niño está enfermo? Sí. ¿Qué le pasó? Tengo que llevarlo a purga y tiene mucha fiebre. ¿Por eso decidiste pasar? Sí, y a ver qué hago para poder comer, porque allá en Venezuela no tenemos nada de comer y nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué está pasando en Venezuela en este momento? Que los colectivos nos quieren matar y Maduro mandó a la orden que dio, era que los guardias y los colectivos remetieran contra nosotros. Lo que ustedes están observando al otro lado del río Táchira es territorio venezolano, en donde estamos parados es territorio colombiano. Lo que nos dicen las personas que frecuentemente circulan por aquí es que con el cierre del general Francisco de Paula Santander ha aumentado la circulación por esta zona de las trochas, en esta zona de la frontera. Son muy pocos los venezolanos que se arriesgan a hablar por temor a las represalias de los colectivos. Están acá a este lado, en el lado de la frontera, a 300 metros están allí, y nos amedrantan, nos amenazan a cada momento. Ante la circulación de esos grupos, la Brigada 30 del Ejército de Colombia, a lo largo de los 240 kilómetros de frontera que les corresponde vigilar, mantienen grupos de operaciones especiales para evitar que los colectivos ingresen a nuestro territorio. Adicional a lo que hace el Ejército en las trochas, también acompañado por la policía, que hay grupos especiales del ESMAD, también de la policía de Cúcuta. Debajo de este tablero del puente están ubicados en este momento, previniendo nuevos enfrentamientos en horas de la tarde. Información desde la frontera, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.